Rájito que voy tocando Solita o acompañada Musiquita de mi tierra Porque estoy enamorada De unos ojitos tan bellos Y de su linda mirada Quiero ver esos zapatos Debajito de mi cama Quiero ver esos zapatos Debajito de mi cama Ay, no entiendo por qué diablo Su merced de mí se esconde Si es que yo lo quiero tanto ¿Y qué eres lo más pa' dónde? Pues de más bien sujetica Pa' poderle dar un beso Y esa gética que tiene Yo le beso hasta el pescuezo A esa gética que tiene Yo le beso hasta el pescuezo Yo le beso hasta el pescuezo Venga pa' acá su merced No se me haga del rogar Tranquilo, no le dé pena Si usted se quiere casar Con esta mujer tan bella Tan viciosa y tan formal Se merece usted una reina Y la acaba de encontrar Se merece usted una reina Y la acaba de encontrar Ay, no entiendo por qué diablo Su merced de mí se esconde Si es que yo lo quiero tanto ¿Y qué eres lo más pa' dónde? Pues de más bien sujetica Pa' poderle dar un beso Y esa gética que tiene Yo le beso hasta el pescuezo Esa gética que tiene Yo le beso hasta el pescuezo Aunque me falte la plata La presencia a mí me sobra Retendientes no hacen falta Poquetean a toda hora Y estos ojitos que tengo No miran para otro lado Y es que ninguno me gusta Quiero estar siempre a su lado Es que ninguno me gusta Quiero estar siempre a su lado Ay, no entiendo por qué diablo Su merced de mí se esconde Si es que yo lo quiero tanto ¿Y qué eres lo más pa' dónde? Pues de más bien sujetica Pa' poderle dar un beso Y esa gética que tiene Yo le beso hasta el pescuezo Y esa gética que tiene Yo le beso hasta el pescuezo 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 Yo le beso hasta el pescuezo